hoy es día 27 de mayo ayer llegamos al fondeo de la isla de milos después del confinamiento ahora es que era inquietante porque llegamos no había llegué yo primero un poquito antes de la petite marie y ni un alma ni un alma en el fondeo nadie unas cuantas barcas el puerto está vacío y somos los únicos barcos que están aquí de momento y está un poquito de viento nos acordábamos de lo que era el viento de verdad el viento de las tícladas fijaos este fondeo este fondeo es es un fondeo extraordinario muy muy bueno con un fondo de 5 metros de arena estupendo y normalmente suele estar lleno de barcos claro mirar el puerto cómo está absolutamente pacífico todo no hay nadie ni un alma De momento no han venido a decirnos nada, la policía ni nadie, o sea que tal vez cuando bajemos a tierra nos digan algo. Nos libramos del charter este año, seguro, del maldito charter.